Bueno, ya está en la línea telefónica mi compañera Carmen Pizano, quien está muy atenta, aunque desde luego no esperamos ninguna sorpresa sobre cuál será la empresa que recibirá el nuevo contrato millonario del surtido de medicamentos para el Seguro Popular, que operará en el año 2017. Algo que se ha vuelto tema por el hecho de que en Guanajuato son las mismas empresas las que han venido repitiendo año tras año desde la primera licitación en 2013, Dimesa e Intercontinental de Medicamentos. Dimesa, por cierto, una empresa señalada por vender los medicamentos por encima de los precios que se registran en otras entidades, obteniendo ganancias, bueno, pues muy importantes. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes al auditorio. Pues sí comentarte que estos contratos que se han dado a las dos farmacéuticas, no llama solamente la atención que sean ellas estas dos empresas las que durante tres años se hayan surtido de medicamentos al Seguro Popular, sino cómo se han dado estos contratos, ¿no? En dos ocasiones se han declarado desiertas las licitaciones para después llegar a una adjudicación directa para Intercontinental de Medicamentos y para Distribuidor Internacional de Medicamentos y Equipos Médicos y Mesa. Y, bueno, pues hoy esperamos a las 2.30 de la tarde el fallo para la contratación para el 2017. El estimado del contrato para el próximo año sería de alrededor de 2.200 millones de pesos. Y a esto le estimamos los contratos. El primer contrato fue de más de 4.000 millones de pesos para ambas empresas. Después vinieron ampliaciones de contrato y a principios del 2016 se firmó un nuevo contrato por 1.600 millones de pesos aproximadamente. El negocio completo para estas dos empresas farmacéuticas. Y, bueno, hoy esperamos a las 2.30 de la tarde ya el fallo de la licitación para el 2017. Pero comentarte, Fernando, que también la Farmacéutica Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, Mesa, no solamente ha sido consentida por el gobierno de Guanajuato, también ha sido una de las favoritas del gobierno federal, porque se encuentra entre las 6 empresas proveedoras con más contratos entre el 2013 y el 2015. En diversos rubros, no solo en medicinas, ¿no, Carmen? No, no solo en medicinas. Son contratos en general. Son contratos en general, así es. Hay empresas constructoras, hay empresas de seguros en esta lista de los 10. Las 10 empresas con más contratos por parte del gobierno federal. Y comentarte que otra cosa que llama la atención es que 7 de cada 10 contratos que ha dado el gobierno federal, la BINESA, han sido por adjudicación. Un ejercicio similar al que se vive en Guanajuato. Son adjudicaciones directas y solamente 3 de cada 10 contratos que ha recibido, bueno, pues, o han sido a través de invitación o cuando ganan alguna licitación. Para comentarte datos duros, del 2013 al 2015, el gobierno de la República firmó 889 contratos con DIMESA, de los cuales 637 han sido por adjudicación directa, 221 por licitación y 31 por invitación. Y, bueno, pues, ahora también se espera que vuelva a ser una de las ganadoras del gobierno estatal. Y esto se suma, Arnoldo, a una sanción que ya vino en el año 2014 por parte de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, cuando se ordenó a ambas empresas, contra DIMESA, contra el continente de medicamentos, se regresaron 5.5 millones de pesos después de vender insulina, la famosa insulina china, pero que era insulina más barata y que al gobierno del estado se le estaba dando más cara, ¿no? Una denuncia que también recuerdo que en su momento hizo el Partido Verde Ecológica de México. Carmen, hay que decir que resulta extraordinaria una sanción aplicada por la Secretaría de Transparencia de Guanajuato que normalmente no suele aplicar esta clase de medidas. Así es, pero ya es evidente, ¿no? El sobreprecio en que se estaban vendiendo los medicamentos, pero aún así, ambas empresas conservaron ampliaciones de contrato hasta prácticamente todo el 2015. Y su expediente no quedó manchado después de esa sanción, la siguieron contratando como si nada, ¿no? Exactamente, hasta septiembre de 2015. Y luego los vuelven a contratar en... Fue el primero de enero de 2016 cuando ya se firma el nuevo contrato que fue para la distribución, abastecimiento y dispensación del medicamento y material de curación de las más de 600 unidades que tiene la Secretaría de Salud en todo el Estado. Entonces, bueno, este nuevo contrato fue por 1.600 millones de pesos. Y hoy por la tarde esperamos, pues definitivamente ya que se nombren a las empresas o también, preguntando hoy en la mañana con algunos compañeros. ¿No quieren ir a cubrir la nota? Sí, no, pero ya vemos que se va a declarar de cierta, no sé. Ojalá me equivoque, pero después de las 2.30 de la tarde ya les estaremos informando si nuevamente se declara de cierta. O si, bueno, ya hay humo blanco, ¿no? Como se dice por ahí. Y ya podemos conocer quiénes son las empresas que van a estar con estos millonarios contratos. Están participando tres empresas, las dos que han sido las favoritas del gobierno del Estado más una tercera que es el Fénix, que aparentemente está presentando un menor precio. Sí, es la que tiene la propuesta económica más baja. De hecho, desde el año pasado esta empresa ya había participado también con una cantidad más baja. También ofreció una propuesta económica más baja que la de Intercontinental y Distributora. En su momento lo que se argumentó es que no cumplía con todos los requisitos legales y por eso quedó descartada esta empresa, este laboratorio. Y esta, ¿cómo se llama? Farmacias del Fénix. El Fénix. Ajá. Farmacias del Fénix quedó descartada en 2016 porque no cumplía con los requisitos legales que se habían establecido. Entonces, aunque presentaban propuestas económicas más caras, farmacéutica, bimesa e intercontinental de medicamentos, a ellos se les adjudicó el contrato. Entonces, ahora veremos cuál es la explicación. Creo que hoy por la tarde va a estar Ángel Isidro Macías. Subsecretario de Administración, sí, de la Secretaría de Finanzas. Que es el que mejor explica, además, hay que decirlo, porque el Secretario de Finanzas luego se enoja y no explica nada. Carmen, pero lo que está llamando ya la atención y a nivel nacional, no solo local, es la repetición del mecanismo declaratorio de cierta y luego asignación a las mismas empresas. Vamos a ver qué pasa, 2017 ya es el año previo al final del sexenio y además con abiertas las escaramuzas preelectorales a todo lo que da, con todo lo que ello implica. Vamos a ver si el gobierno mantiene su esquema y se sigue situando en una zona de riesgo en cuanto a la transparencia. Hay que decir, además, que en el reportaje que publicamos el día de hoy y con datos retomados del periódico El Universal, de su unidad de periodismo de datos, queda claro, los expertos dicen que es una de las zonas más opacas del gobierno mexicano la adquisición de medicamentos para el seguro popular. Parece ser que ahí sí hay una especie de blindaje total para que nos podamos enterar de las razones de estos sobreprecios, del costo de la distribución, medicamentos tan sencillos como las aspirinas, que pueden costar menos de un peso al ser llevados a ciertos lugares del país o del Estado, llegan a costar hasta seis pesos, lo que representa ganancias extraordinarias para las empresas farmacéuticas. Y bueno, eso dentro de lo que se logra saber, ¿no? Así es, así es, Armando. Pero bueno, ya estaremos pendientes del resultado de hoy por la tarde. Estaremos, si alcanzamos en la revista de la una, si te parece, informando ya. Te contactamos para estar atentos y si no, pues lo leemos más tarde en la página de Zona Franca. No habrá sorpresas, Carmen. Bueno. Difícilmente. Así es, Armando, estaremos pendientes. Gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Carmen Pizano es de Guanajuato. Voy a una pausa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.